no me ayuda ha escuchado alguna vez esta expresión de alguna chica de alguna madre de algún esposo que ha dicho en ese momento en algún momento de mírame es que mi esposo no me ayuda o la otra es que mi esposo me ayuda esto tiene que ver con el tema que vamos a conversar hoy siempre hablamos de los esposos en mis entornos y hoy quiero traer este tema que es muy importante para nosotras las emprendedoras cuando algunas creemos que contamos con el esposo o no contamos con el esposo y voy a debatir voy a voy a contar mi perspectiva al respecto porque bueno todas las cosas en la vida cambian y bueno voy a darle play aquí a mí a mi espacio de grabación en ancor para que salga en ambas partes entonces por aquí nos vemos en youtube y bueno por allá me van a escuchar en ancor si ven que estoy moviendo porque bueno mi apuntador si de doble si muevo la mirada mi apuntador está así arriba así que hola bellezas y bellezos bienvenidos a personaliza tus sueños el podcast de analo design en su cuarta temporada este es un espacio para ayudarte a personalizar tu vida tu marca y tus ideas con mis experiencias de soñadora y hacedora aquí responderé a tus dudas y las ideas que sean útiles para tu crecimiento soy profesional del diseño gráfico y emprendedora desde el 2006 en el mundo de las manualidades hoy en día asesoró a mujeres craftivas a crear su propio negocio desde uno con planificación y estrategia porque sé que puedes vivir de lo que sueñas gracias por estar aquí siempre digo que es momento de hacer y en cada episodio te explicaré cómo en este caso no voy a hablar de qué hacer sino de algunas expresiones que he escuchado en algunas conversaciones que he tenido mis comunidades cuando hablamos de los esposos que decimos es que él me ayuda no sabes él me ayuda en tal cosa pero es que en realidad mi esposo no me ayuda los esposos no tienen que ayudar hola mi querida pamela que está por aquí conectada a través del live en la cuenta de personaliza tus sueños en instagram y me encanta tenerte por aquí voy a hablar de esa expresión que solemos usar cuando hablamos de los esposos desde mi perspectiva y voy a salir con esta pregunta tú estás consciente que tu esposo no te debe ayudar sino que es parte del equipo una vez que ustedes forman equipo deciden crear un hogar deciden juntarse deciden que bueno que ya se casaron o que están viviendo juntos ya son un equipo ya a partir desde ese momento no es que tú te vas a encargar de esto yo me voy a encargar de aquello porque bueno si vamos a vivir juntos que tenemos un hogar en conjunto lo ideal es que ambos lo cuiden ambos lo tengo entonces lo mismo sucede cuando la esposa o el esposo emprende alguno de los dos que toman la decisión que va a vivir de que va a vivir de algo de lo que va a depender él exclusivamente de lo que de lo que él tenga no entonces entendiendo que una de las partes empieza a desarrollar su propio negocio y empieza a trabajar obviamente van a aumentar ciertas responsabilidades van a cambiar ciertas actividades regulares de el hogar y bueno recientemente con discusiones con amigas y eso es que no debemos decir que mi esposo no me ayuda o que mi esposo si me ayuda cuando en realidad la casa es de los dos los hijos son de los dos el emprendimiento sea de los dos o no sea de los dos también está ayudando a crecer a los dos porque quien emprende por lo general lo hace por la intención de querer vivir de eso de desarrollar sus talentos y que bueno en vista de que ya hay personas que están interesadas en este producto en este en este servicio entonces fíjate mira lo vendo lo creo lo desarrollo o sea no es ayudar aquí es más del 90 por ciento de crafter que están en el entorno de mis comunidades estas son mis estadísticas muy personales trabajan desde la casa ellas son casadas ya tienen hijos la mayoría de ellas y ninguna de verdad deberíamos decir es que mi esposo me ayuda es que no es que ellos son parte de esto sea la construcción de cada cosa que nosotros hagamos yo sé ellos son ellas ellos ya son parte del equipo y ojo que hay diferente tipo de apoyo hay esposo que están ahí contigo que te compran el material que te sorprenden y que te arman la oficina mientras hay otros que sencillamente te dejan trabajar en paz y ese es todo el apoyo que necesitamos ya no quiero decir que porque unos ejecuten más acciones que otros no quiere decir que el otro es que no colabora y que no te entiendes a no ser que claramente te diga que es que tú no sirves para eso que ahí sí son otros temas en los que no voy a entrar porque bueno yo no soy la profesional aquí de psicóloga de parejas pero si nos vamos a la lógica cuando ya una persona claramente y constantemente te está pagando las ilusiones pues hay algo que revisar allí pero como les digo no voy a andar en eso solamente que hay que tomarlo en claro está esta parte es muy interesante voy a leer por aquí no es ayudar es una responsabilidad conjunta tal cual como nos está diciendo por aquí mi amiga ahora y por aquí porque estoy volteado bueno bueno ya yo esto lo he contado antes para optimizar recursos mi querida caro este live no se queda aquí en esta cuenta sino que yo me lo llevo a youtube y para no está editando y tal no sé que yo lo grabo así me lo llevo para youtube y esta que está aquí por eso es que ana lourdes le rinde el tiempo porque ella optimiza todo lo que puede para evitar estar haciendo ediciones a ver aquí si por eso lo grabo de lado si bienvenida claro que no había estado por aquí entonces bueno usted me puede dejar sus comentarios y luego que yo voy a estar así como que leyendo los comentarios esa es la parte distinta a los que están en ancon perdónenme esto porque ustedes no están viendo entonces en fin lo que quiero decir a lo que quiero llegar es que miro tenemos crianzas distintas y yo entiendo que antes o sea en los tiempos de mi abuela en los tiempos de mi mamá toda la atención era para los esposos y era como que ellos trabajaban llevaban llegaban al hogar y bueno nuestra ocupación era en la casa limpiar cocinar tener todo listo para cuando llegaran que no se den cuenta que todo el desastre que hay sin embargo esto con el tiempo ha ido cambiando porque ambos tenemos la responsabilidad de levantar el hogar de construir los juntos de que vamos a criar a los niños o sea y esto cuando se mezcla cuando cuando nosotras emprendemos cuando nosotras queremos tener nuestro negocio y también lo digo cuando ellos también quieren tener su negocio tenemos que empezar a hablar tenemos que empezar a comunicarnos y decir ahora cómo vamos a desarrollar esto ahora cómo vamos a mantener la casa en orden porque obviamente y evidentemente emprender requiere un tiempo y que tú le tienes que tener destinado hay que aprender mucho de planificación de saber en qué momento tú vas a limpiar vas a atender a los niños vas a atender el hogar así que particularmente lo que hay que tener siempre presentes como pareja es que no es que me nos colaboramos los dos nos ayudamos como lo he dicho antes en anteriores ocasiones los dos pusieron para este muchacho los dos pusieron para la crianza de ese niño llámese llame ese emprendimiento lo que sea que ustedes quieran hacer en conjunto es responsabilidad de de ambos una de las cosas que yo estoy tratando de modificar en mi vocabulario en mi mente es que yo si con el primer emprendimiento no quisiera ser 24 7 con el emprendimiento sino que también bueno no sé quisiera ser 18 7 porque en algunas partes él va a formar parte de esto él va a tener y que él se va a involucrar más con este negocio lo mismo con los hijos dejar de decir que somos madre 24 7 porque el padre puso de su parte él puso allí el planto también en ese árbol entonces no podemos desligarnos ninguno de los dos de la responsabilidad saber qué que tenemos como digo siempre siempre en una pareja la clave y lo que a mí me ha servido y los consejos que hasta ahora bueno apenas con tres años de casa y qué bueno pero pero 10 años viviendo vivíamos juntos pero digo de relación una de las cosas que nosotros nos ha ayudado mucho a llegar hasta donde estamos es la comunicación y hay al momento hablar de nuestros sueños al momento hablar de nuestros planes al momento de de considerar los proyectos que tenemos en conjunto o por separado y va es clave que ambos tengan claro a dónde va a ir cada uno cómo se va a desarrollar está cómo se van a desarrollar estas actividades cómo vamos a convivir con esto y si de repente por ejemplo que en este caso mi esposo y yo que estamos en el tema de la planificación de que queremos un perro ya sabemos que un perro demanda también otro tiempo que estemos el emprendimiento el perro en la casa tenemos y si queremos y cuando queramos tener hijos que estamos en planes de bueno vamos a empezar a otra vez a crecer la familia entonces ya es el perro el hijo el gato el emprendimiento el todo lo que se vaya acumulando hay que saber mucho bienvenida decir que tenemos que complementarnos en la palabra correcta que nos está diciendo por aquí decir hay que aprender a complementar si hay que aprender a dejar las cosas claras a no tener miedo a que hay bueno que va a decir él si yo ahora decido emprender y me va a apoyar o no me va a apoyar lo principal es saber que bueno desde lo que tú quieres hacer desde lo que a ti te hace feliz de desde lo que tú quieres aportar al mundo porque con nosotros con nuestro emprendimiento aportamos mucho al mundo porque vamos a ayudar a otras personas con esto que sabemos hacer entonces es es interesante es importante es necesario que que tú converses en esta situación que digas bueno a partir de ahora vamos a tener que empezar a coordinar los tiempos si tú tienes que salir acá si tienes que salir de casa porque bueno que no trabajan en casa porque este caso lo hablo como que expresamente por nosotras que estamos trabajando desde casa y no quiere decir que porque nos quedamos en casa tenemos que hacer todo lo que hacemos en casa hay momentos y que yo a veces lo decía esto lo digo porque yo comenté la verdad es que él me ayuda él le hace la comida si él no sé qué pero es que él también como él me ayuda a los platos él también usa los platos no y la ropa él también está ropa o sea todos 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 los que habitamos en un hogar gozamos digamos de los mismos beneficios por lo tanto tenemos que cuidar el mismo entorno tenemos que cada una entender cada uno de nosotros como pareja entender que bueno el cuidado de todo lo que se produce dentro del hogar no es responsabilidad obligatoria de una sola de uno solo sino que entre ambos se van colaborando a mí a veces me toca los platos a mí a veces me toca la cocina a mí a veces me toca la vara si le toca la vara él o sea tenemos que aprender a dividir esas responsabilidades y ninguno es más que otro aquí no se trata de un tema de que bueno todos tienen que ser igual mira o sea habrá semanas meses que bueno que toda la carga la asumes tú porque hay otro tema o sea hay otro asunto que no puede resolver tu pareja y viceversa entonces es perdón es importante para mí digamos traer este tema a colación para que entendamos que es más colaboración que es más equipo que somos más que las personas que estamos en conjunto sea porque está uno en apoyo del otro o sea y que cada quien está haciendo lo mejor que puede desde su lugar que no haya reproches que bueno cuando tú sientas está en comodidad que que de verdad tú sientes que esta persona quizás no te está apoyando de tu pareja no te está apoyando conversen lo hablen lo yo creo que todos los años todos los años como pareja también vamos evolucionando y quizás lo que antes no decíamos por temor ya ahora que vamos creciendo y estamos más maduros si tenemos como que más cosas decirle mire ya sabes que esa parte de mí no me gustaba pero antes antes yo no te decía que no me gustaba pero sabes que ya te puede confirmar que es que no me gusta y vamos a ver cómo la podemos solucionar y la podemos resolver las personas que se aman que se quieren que se entiendan no van a tener problemas por mejorar las cosas ni decir las cosas como son voy a leer estos últimos comentarios por haber aquí me dice bueno aquí se están saludando mi cariño y ana también para que no se ponga a ustedes si son de verdad anda aquí solamente escuchando que veía aquí es la cual los hasta cuando se acabe no mira que los hasta no se acaban por favor a mi querida para me bueno quienes conozcan a la comunidad de creativas de castillo por el mundo creativas de anal o design pues aquí a través del live están conectadas dos de ellas y conversando entonces como parte de la conclusión de decirles que pues venimos de crear sus distintas y debemos comprender que todo evoluciona ya ninguno podemos estar en laboras distintas sino que tenemos que estar colaborando juntos yo tengo que saber lo que hace el otro no tiene que saber lo que hago yo es la mejor manera de llevar las cosas a un nivel de sentir ese ese verdadero apoyo y comprensión en el avance de nuestro emprendimiento sobre todo que nosotros sufrimos muchas veces en en este en nuestras ideas con nuestras ideas pensamos que algunas cosas no nos van a funcionar tenemos muchos temores entonces lo más idóneo es tener a esa persona sea a nuestra pareja al lado para que bueno ellos son los que a veces conocen más nuestros sufrimientos ellos son los que a veces más nos aumentan y nos dicen dale que tú puedes porque no haces esto porque no haces aquello te dan consejos te dan tips estas estas son también formas en las que ellos nos apoyan y hacen sentir que esto que estamos produciendo se está haciendo en equipo como todo todo como insisto todo lo que se produce dentro del hogar cuando están cuando 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 es un hogar que está conformado por dos personas o más todo tiene que ser en equipo todo tiene que ser pensando en el beneficio de todos porque todo lo que salga dentro del hogar debe ser favorable para toda la gente súper súper fundamental el trabajo en equipo hasta aquí me despido gracias por acompañarme en este en este live por personalizar tu sueño que bueno que nos vamos para youtube abajo voy a dejar toda la información si quieres seguir escuchando estos episodios también estamos en anchor en spotify en todas las plataformas habidas y por haber de potas gracias a mi pamela y a carito que se quedaron por aquí y deciré que estuvieron por acá y suscríbete a mi lunes de newsletters súbate a mi canal de telegram donde está toda la información de todas las actividades que hacemos durante toda la semana y este es el episodio 40 con este cerramos la temporada número 4 yo voy a pensar si sigo con esta chavera cuento porque así llamo llame por qué tiene chavera cuento es o bueno le damos correo hasta la quinta temporada seguimos con la quinta temporada y estoy muy 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 agradecida por haber logrado esos 10 primeros episodios del año con la cuarta temporada celebrando esta intención de guiarte a través de estos conocimientos de lo que vivimos como emprendedoras para que vean que hay muchas áreas que cubrir muchas cosas que vamos conociendo en el camino y que me encanta compartir esto con ustedes porque son las conversaciones que se desarrollan dentro de mi comunidad y por eso sé que tú mismo tú misma la estás viviendo estás pasando por esto y por eso te traigo estos temas gracias las quiero mucho nos seguimos viendo hoy es un día especial hoy es no sé qué día hoy es 8 de abril del 2021 y bueno hoy me voy a estrenar en un webinar y si te registraste lo vemos esta noche esta noche a las 7 de bogotá 8 de venezuela 9 pm uruguay por ahí vi que se conectó natalí y ya me está diciendo por aquí mi querida pamela queremos más así que bueno seguiré revisando porque todos estos temas que yo hablo en el podcast también son los que ustedes me sugieren a través de mis comunidades y la intención es esa que sepas que estamos acompañadas en el camino que hay muchas personas que les interesa tu crecimiento que quieres que tú avances que quieres que tú triunfes y por eso estamos hablando de todos los temas que vivimos las emprendedoras craftivas no besos por aquí me queda un ratico más se conectó naira hola naira gracias por venir gracias a todos mira este esta idea esta idea loca mía a mí me gustó contarle mucho a las personas como hago esto para que dejen el temor de hacer se atrevan con lo que tienen si es primera vez que estás aquí en youtube escuchando este podcast así todo a mirar random bueno para que sepa que usamos todos los recursos que tenemos a disposición para crear esto desde el 2020 si lanzamos este este podcast todos los episodios que no has visto este es el 40 y empezamos aquí si no me equivoco como desde el 35 todos los episodios que no has escuchado están en anchor los puedes escuchar todos por allí y aquí no nos dejamos tú ir y aquí aprendemos todas de todas me gustan los potas de anna gracias ya es nelly qué linda gracias por por estar aquí nos vemos más tarde voy a subir esto para que a las 11 esté esté listo y bueno si quieres apoyar con este canal también te voy a dejar unos datos aquí abajo para que para que apoye y seguir creando este contenido tan genial que me encanta los besos para todas nos vemos y nos vemos más tarde